Ok amigos, aquí seguimos con la siguiente serie de videos Aquí ya vimos una parte del tical Está aquí siempre con los muchachos Siguiendo, siguiendo Aquí encontramos, ese palo, tengan cuidado Ese palo, ese palo es venenoso Ese palo es venenoso Es venenoso, según me dijeron Mira pues Aquí existe una hoja Que dice que nomás al pasar aquí Es que ese se llama este Oigan, aquí hay un hueco de agujero ¿Ah? Ya lo toqué porque ya cambié de camino No, pero un qué ¿Un qué? No hombre Pero es una hoja o un bejujo ¿Pero qué bejujo es? A ver Mira esos bejujos grandes que están ahí Ah, es que ahí se suben los monos ¿Ah? Tarzán se engordó La verdad es que aquí está calidad mucha La verdad es que caminar así está bonito Tarzán se engordó ¿Sabes qué es lo que olvidamos traer? La comida No, fuera mejor todavía A mí me gusta más caminar Me gustaría más caminar Sí, me gustaría a mí también No, no a nadie Por allá nos encontramos por ahí No, porque aquí está bueno pero para llevar leña Para llevar leña para casa Venir en cicla tirando su manojito Desde hace una semana Llegar no ha llegado No, llega una semana y él Para acá No, hay muchos días Hay más días para acá Ah, sí ¿Ah? Hay más días acá Mi abuelita dice que ellos Antes dice que caminaban todo esto a puro pie Ah, sí, así Y sin caite, sin nada Dice que una gran piedra Ellos no sé de dónde eran Pero ellos No, yo digo para dónde eran Ah Mira, ¿qué dice allá? Hacia el mundo perdido Ah, sí Es para allá todo La casita Mira, ahí va todo Esa es la casita que hay Ay, que sí Ay, calabón Esa que eran los odiolas No hay hambre Mira, chiqui ¿Se puede bajar, chiqui? Sí Mira, ya está, mira Mira, mira, mira ¿Cuánto? Ay, ya lo ve No pasa Sí, ahí solo te va a gritar A ver Es chiqui sin hógrano La van a dejar ahí Es chiqui sin hógrano Oye, chiqui Te van a quitar el teclado ¿Se va a quitar el teclado? Porque dice que ella Que sin hógrano Están bajando O sea, que van a tener su teclado ¿Ah? Yo no aguanto el pie allá Están bajando Están bajando Están bajando Están bajando Están bajando Bueno, estamos en Vamos a ver ahí Nos he perdido ¿Qué pasó? Cuidado con las culebras ¿Qué era? ¿Ah? Nada Si sale un tigre ahí Cuidado, cuidado con el sal 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 Si sale un adiante Se come el adiante Cuidado con el sal Cuidado con el sal ¿Ah? Cuidado con el sal No falta nadie No falta nadie Oye, le puede decir algo Si veo algo extraño Si no se asuste Lame la cara ¿Qué camino el minor? Este que está aquí O al otro Ahí no, ahí agarra uno Pendejo en paulino ¿Aquí? Como los gringos no se perdieron El chepe ya no les cree Mucho miente el minor Es que este es todo ¿Muchas de pilar? Ahorita vamos a llegar a Zaganche No es que el chepe es otro pilar, ¿no? Ahora, vamos a ver otro pilar No, no es otro pilar Es otro minor No es otro poste No, pasa que ya vi una cueva entonces ¿Te quedías literal? Venga, meten por acá, mirando ¿Ah? Una cueva y allá Mira, pues ¿Qué diría la mamá? Esa es una pregunta, muchachos ¿Qué diría la mamá de la Fabiola Si se quedara ahí aquí por unos días Y ya nunca la viñera Nunca Por unos días Pues no diría nada Mira, te sacó Bueno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Oye, oye Aquí voy Van subiendo, van subiendo Vienen subiendo Ahí va, ahí va Llegamos a la pirámide El mundo perdido Sí, la misma ¿Ah? Es la misma de la que vimos Cuando nomás venimos aquí No ¿Bien? Nada que ver Bien No Bien Será R, el mundo Sí, es la misma Antes no pudimos subir ¿Ya vio? No es la misma No, esa no es la misma No No es la misma Es la misma Será No es ¿Se parece? Se parece Es la misma ¿Cuánto postamos a que no es? Es la misma ¿Cuánto quiere postar? Ah, no es la misma Ah, no es la misma Ah, no es la misma No Ay, Jenny Es que este está allá por la casa Cuidado con los gringos No, no voy ¿Quién? 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 ¿Aquí no te vamos a subir todavía? ¡Hala! Aquí se puede subir ¿Se puede subir? ¿Subamos? Sí ¿Quién? Bien, porque no hay ni un rótulo Ah, dice no Jenny, toma una foto allá abajo ¿Dónde dice no? No, ahí dice no No rayar, dije No rayar ¿Quién quiere subir? ¿Pero sí se puede subir? ¿Se puede subir? No, ahí hay que averiguar bien Ah, no, sí se puede subir Porque no tiene rótulo Como está hecho Como que ya lo pisaron todo Ajá Solo hacerme un vistazo Yo sí voy a subir Súbele ahí Súbele, súbele El lugar es el que quiere venir Al diablo Esta pirámide tiene como por lo mismo 10 metros de alto Ah, más Está cansado Uno, uno Fue un mono araña Se mira Uno, pues uno ¡Uh, uh, uh! ¡Está miedo! Yo voy a ver si puedo subir Por eso que está fino No, así súbame Que verá un mono ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! No, ya no subo Se mira muy inclinado Ajá Mira su video No suba ¿Qué pasó? No quieren subir ustedes, muchachos Es que da miedo Mira, es que qué bonito se ve mi país Sí, está lindo, hermoso Pero ya más no nos advirtió Cómo se veía de acá No, pues decir qué bonito mi país Yo, yo, yo Ah, pues ¡Qué bonito mi país! Ah, pues decir con amor ¡Más que mi padre! ¡Con amor, Fabi! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Ah, pues ya lo ve! ¡Qué bonito mi país! Decí, ah, lo amo con todo mi corazón ¿Por qué? O sea que no te gusta ¿Te gusta Guatemala? Sí, me gusta Pero yo no lo quiero decir ¿Por qué? Porque eso solo es mío Ah, amigas Eso lo soy ¿Qué es tu saber? ¿Por qué está hecho? Este, Yasi ¿Ah? ¡Qué bonito mi país! ¡Qué bonito mi país! No, la Yasi Con sentimiento La Yasi lo dijo solo por cumplir Pongámosle que Para mí no diría yo ¡Qué bonito! Está hermoso Me encanta O sea que no es tu país O sea que esa ¡Qué bonito mi país! Es tu frase Y que yo la diga es como copiar Y yo no sé copiar de nada ¡Uy, ay, ay! Es tu frase Ya lo echaste tu frase O sea que ¿Cuál es tu frase tuya Para ser original? ¿Ah? Yaki ¿Cuál es tu frase para ser original, Yaki? ¡No, no, no! ¡Bájate! Yaki ¡Amo Guatemala! I love my country Esa es mi frase Amo Guatemala Amo Guatemala ¿Vos? Quiero Guatemala No, es lo mismo Quiero querer amar lo mismo Porque amar es como que yo quiero De allá que hay como simplemente Amar es como ya otra cosa No, pero Con más amor Ahí es como vos lo tomes ¡Oh! ¿Cómo es fue? Vamos a ver allá Es como que le digas a Roma te quiero Allá están los patojos Pero si dices a tu novio ya te amo Ya es otra cosa Ahorita voy para arriba ¿Qué hay una ficha? ¿Una ficha? Otra, otra ¿Qué hay una ficha? ¿Qué hay una ficha? ¿Qué hay una ficha? Voy para arriba ¡Chiqui, bajate! ¿Qué hay una ficha? Vamos a ver cada uno A ver quién la llega a esta vez ¿Cómo vas a distragar? ¡Ah! Yo no voy a tirar el mojito ¡Ah! ¡Déme lo a mí! ¡Chiqui! ¿Qué? ¿Te casaste qué? No, es que más arriba da miedo Hasta aquí me da miedo ¡Vamos a bajarme! ¿Una moneda? A ver quién la acepta A ver más entrada Lo más central ¡Dale, dale! Dale, dale, dale ¡A la azar, a la azar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cansado! Ya lo estoy moviendo yo porque no voy a dejar, claro, ¿y Ani? ni modo, no me queda en la boca ¿y como lo tiro? así, es que no es el que perdió llegué, te veo Javi el Boris perdió porque tenía la escuda ajá, sí, dale, dale, dale así se ve desde acá me ganaba el que tenía que... ¡hola! no se trata... se trata de que el que llega más centrado a donde está ese papel ahí lo voy a estirar para abajo así vamos a ir ahí donde... ¡oh! ¡cayó! no, pero cayó muy para allá déjenlo donde cayó, déjenlo ahí déjenlo, ahí déjenlo yo cayó fuerte, lo mío fuerte está oscuro, lo estoy volteando para que vean a ver, pues ya, ya ya, ganó Chum nada, perdiste dale Chum y pepa y yo vas a ver nada quedó ahí, quedó no, déjenlo al mío no, déjenlo al mío déjenlo al mío déjenlo al mío déjenlo al mío ahorita voy yo dale wey ¡gamos! 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 ¡jamos! ¡¡jamos! ¡gamos! ¡¿quién ganó?! construyendo también este vamos a ver aquí que es lo que tenemos por este lado les voy a enfocar que hay el otro lado también hay la pirámide la verdad que si se ve peligrosa la bajada y también vamos a ver que tenemos por aquí denme un segundo que ahorita voy a entrar pues si se han dado cuenta adentro no hay nada mire ve es un gran es una gran pirámide para unos vamos a decirle así de unos dos y medio por por tres de los cuartitos mire ve es como decía es como aquí no hay nada se dan cuenta miren ve bueno entonces vamos a ver por aquí que hay que hay solo voy yo hay un murciélago hay un murciélago hay un murciélago está muerto vamos ajá bueno ya nos vamos ya nos vamos ahorita ya ya se bajaron todos ya se bajaron ya se bajaron ya cuidado digo las armas que está peligroso eso no no ok voy a bajar despacio con despacio siempre con precaución advertencias cada persona que viene por aquí puede bajar con mucha precaución al bajar porque la verdad que están paradas las escaleras las escaleras y tienen que bajar con mucha precaución algunas personas que quieren visitar aquí lo que es el Tikal pues aquí ya lo pueden hacer ya se dieron cuenta de cómo es por acá cómo se disfruta yo creo que hay más videos del Tikal pero no creo que hay algunos así como nosotros estamos grabando identificando la mayoría de lo que es del Tikal de aquí del área de este área de Petén un lugar muy bonito que la verdad que estamos este impresionados de ver algo que nunca en nuestra vida hemos visto solo por televisión pero nunca lo habíamos visto ya veniste de regreso como dijo el Jorge mis zapatos no te ayudan tampoco no, no ayudan los zapatos mira trae botas a la otra subí como que trae talones este video va a ser como una película basada en hechos reales en Tikal mira pues ese ya es brutalidad ok el siguiente video vamos a grabarlo como fuera una película basada en hechos reales una historia del Tikal ya lo voy a narrar solo vamos a ver lo que ellos platica lo que ellos hacen bueno yo voy bajando a ver un poco de Brighton ya yo no lo veo no está mi hija a ver un poco de Brighton mira todas esas cosas y la Jenny dale Jenny dale Jenny yo no puedo dale veo quiero ver mirate el Boris no pero la Jenny mira no hijo de a poco chicas mira no abre mira pues cual fue el punto que nos reímos Boris dice vamos a hacer un poco y la Jenny creen que encima de ella va es parte de Brighton aquí en Tikal así bueno mira pues el otro video va a ser como una película actúen y sin ver la cámara solo hagan chingaderas en el siguiente video nos vemos nos vemos